¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí me encuentro en un nuevo video y me encuentro con Nubi. ¡Ay, Nubi! ¡Ay, va a estar muy divertido! ¡Ay, memenen! ¿Hoy de qué vamos a platicar? ¡Ay, qué es esto! ¡Es un catnap chiquito! ¡Mira, es un catnap miniatura ahí en Minecraft! ¡Sí! ¡Es un catnap chiquito y vamos a platicar justamente de eso! ¡De los... de... 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 de catnap... ...en... que muta en... y evoluciona aquí en Minecraft! ¡El Minecraft! ¡Ay, memenen! ¡Ah, está bien tierno! ¡Me dan ganas de llevármelo a mi casa y... ...y hacerle una casita de madera así bien bonita! ¡Con un jardincito! ¡Sí! ¡Sí, está bien tierno ese catnap! ¡Pero mira! ¡Aquí está el pequeño catnap! ¡Ay, ¿dónde está? ¡Ah, ya se perdió! ¡Pero vamos a ver! ¡Ay, mira! ¡Ya evolucionó otro catnap ahí! ¡Ay, memenen! ¡Ese es el catnap! ¡Eh, eh, de evolución! ¡Ay, ese catnap! ¡Aparte se le ven los dientes todos chuecos! ¡Uy! ¡A ver! ¡Oh! ¡Se tiene que pintar la casa! ¡Ay, memenen! ¿Qué es esto? ¿Para qué se tiene que pintar la casa? Pues, ¿qué va a pasar? ¡Ay, hasta una TNT morada! ¡Miren nada más! ¡Ya se bloqueó esta cosa! ¡Ya se bloqueó esta cosa rara! ¡Ay, memenen! ¡Ahí está! ¡Ay, son los bugs de la vida! ¡Sí, son los bugs de la vida! ¡Ay, memenen! ¡Y a ver! ¡Y luego aquí está el bloque de TNT morado! ¡Imagínate! ¡Oh, la casa ya está completamente morada! ¡Qué demonios! ¡Ya está el pequeño catnap! ¡Ay, está bien bonito, eh! ¡Está bien tierno ese catnap! ¡Sí, la verdad es que está súper tierno! ¡Miren nada más! ¡Ay, da muchísima ternura! ¡Ay, sí! ¡Está bastante, bastante tierno ese pequeño catnap! ¡Ay, diablos! ¡Y luego a ver qué dice! ¡Ay, aquí están las evoluciones a lo que va a pasar! ¡Ay, mira! ¡Ahí está el pequeñito! ¡Ay, memenen! ¡Y luego sigue uno medianito! ¡Luego sigue otro ya jorobado! ¡Y luego sigue el altote! ¡Y hasta la... la... ...la luna que tiene en el pecho le brilla! ¡Mira! ¡Ay, sí! ¡Y falta la última evolución! ¡A ver, ya quiero verlos! ¡Haz una trampa usando dinamita de catnap! ¡Oh, el pequeño catnap está feliz! ¡Oh, memenen! ¡Está muy tierno esta cosa! ¡Sí, está bastante tierno este pequeño catnap! ¡Miren nada más! ¡Ay, es que sí da bastante ternurita! ¡Sí, la verdad es que sí da la ternura al catnap! ¡Y luego a ver qué sigue! ¡Oh, memenen! ¡Destruyó toda la casa! ¡Porque eso fue el... ...fue el... ...el pedido! ¡Ay, pobrecito catnap! ¡Ya le destruyeron su casa! ¡Pero supongo que ya va a evolucionar! ¡Oh! ¡Diablos! ¡Quiero ver cómo evoluciona! ¡Oh, no se va a ver! ¡Pero sí se ve el catnap! ¡Nivel 10! ¡Ay, ese da más miedo! ¡Ay, memenen! ¡Ese catnap sí te agarra a trancasos! ¡Ese sí da bastante terror! ¡Ay, ese sí me dio miedo! ¡Ay, sí! ¡La verdad es que sí está bien! ¡Sí está bien terrorífico! ¡Mira! ¡Uy, diablos! ¿Y luego qué sigue? ¿Cómo se va a llegar? ¡Construye un catnap aterrador! ¡Oh, tiene que construir ahora! ¡Oh, memenen! ¡A ver, vamos a ver qué va a construir! ¡Ahí va poniendo los bloquecitos! ¡Y luego aquí va poniendo la cabeza! ¡La... a ver! ¡Ahí va poniendo la chompa! ¡Jejeje! ¡Ay! ¡A ver! ¡Ay, ahí está! ¡Ahí está el catnap! ¡Ay, sí que da miedo, eh! ¡Mira! ¡Ay, sí quedó bastante terrorífico! ¡Uy, memenen! ¡La verdad es que sí quedó bastante terrorífico esta... ...esta cabeza del catnap! ¡Uy, qué diablos! ¡A ver! ¿Y después de esto qué sigue? ¡Ya va a evolucionar! ¡Oh! ¡Ya evolucionó al catnap apestoso! ¡Ay, memenen! A ver, quiero ver las demás evoluciones. No sé ahora cuál sea el reto. ¡Ay, memenen! Aquí dice... ¡Encierra a Deep debajo del agua! ¡Uy! ¿Qué es eso? No sé qué será, Deep. ¡Uy! Pero después de esto se va a transformar en el catnap grandote. ¡A ver! ¿Qué será, Deep? ¿Quién sabe qué sea Deep? ¡Uy, diablos! ¡Uy, memenen! Yo también ni idea de quién sea Deep. Pero ya quiero ver al super catnap. ¡A ver! ¡Oh, tal vez Deep es este! Es este catnap mutante. Pero no creo. ¡No, ni yo creo que él sea el Deep! A ver, pero algo debe de pasar aquí. ¿Quién debe de quedar...? ¡Oh, Deep es ese! ¡Oh, memenen! Deep es como un compañero. Yo pensé que era catnap este grandote. Y luego de esto ya va a evolucionar al catnap más terrorífico. ¡Mira! ¡Uy, memenen! Ahí está este catnap. ¡Probado! ¡Uy! Y puede nadar como si nada. ¡Uy! Aparte de todo es un terror porque ve como nada. ¡Uy, sí! La verdad es que sí está bien terrorífico ese. Y el otro se está ahogando ahí abajo. ¡Uy, memenen! Lo tiene que dejar que se muera. ¿O qué está pasando? ¿Quién sabe? ¡Uy, memenen! A ver. Vamos a ver entonces. ¿Qué sigue? ¡Uy! Ahí viene el bueno. Lleva a Deep a la casa de catnap. ¡Uy, memenen! A ver. Ya necesitamos ver qué pasa con él ese tal Deep. ¡Uy, memenen! ¿Qué está pasando? ¡No sé! ¡Uy! A ver. ¡Uy! Aquí está la casa de catnap. ¡Uy! ¿Qué es esto? Unos aldeados hay muertos. ¡Eso está muy terrorífico! ¡Uy, sí! La verdad es que eso sí está bastante, bastante terrorífico. Mira nada más. ¡Uy, memenen! ¡Uy! ¿Aquí ya evolucionó el catnap mutante? No, todavía no. Está evolucionando. ¡Uy! Ahora sí ya se transformó en el megacatnap. ¡Uy! Este sí es el mayor terror de todos. ¡Sí! Está muy terrorífico ese gato pestoso. ¡Uy, memenen! Ni le digas así, ¿eh? Porque se puede salir. Te va a salir en la noche. ¡Mira nada más! Y luego es que ve los huesos que tiene por todos lados. A ver. Lo quiero ver otra vez. ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Diablos! Está muy difícil encontrarlo ahí. ¡Uy! Ahí está. ¿Pero dónde está el...? ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Uy, memenen! Ese catnap sí que está terrorífico. Sí. Ese la verdad es que sí da bastante, bastante miedo. ¡Uy, memenen! Imagínate de que te saliera en la noche ese catnap y te dijera... ¡Ey! Niño. Te voy a comer. ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, no! No digas eso. Eso sí me... Me daría demasiado miedo. ¡Uy! Sí, ya sé. Pero... Pero pues es lo que hay. ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Ni digas eso que ese sí me da bastante miedo. Pero el mejor es este, el chiquito. ¿Dónde está el pequeño? ¡Ay! Aquí está el catnap miniatura. ¡Uy! Es que está súper tierno, no, y mira. Hasta su sonrisita y todo. ¡Uy! Este sí me lo llevo a mi casa. Sin problema. ¡Uy! Sí, ese catnap sí me lo quedo. El último no. Sí me daría mucho miedo. Bueno, espero que os hayan divertido muchísimo en este video. Recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir. ¡Adiós! ¡Uy, me men! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!